Hoy te enseño cómo compartir la señal Wi-Fi con un teléfono Samsung a cualquier otro dispositivo como una cónsola, televisor o cualquier otro equipo que no tenga conexión SIM. Compartir la señal es muy fácil, simplemente nos vamos a ir al apartado de ajustes, luego a conexiones y luego a la opción que dice móvil hotspot y anclaje a red. Cuando pulsamos nos aparecen varias opciones, la primera móvil hotspot, anclaje a red bluetooth, esta opción sería si compartimos la señal a través de bluetooth, la opción anclaje a red USB, esta opción es si conectamos a través de cable USB a una PC o laptop, podríamos darle internet a ese dispositivo haciendo uso de un cable USB. En este caso vamos a compartir internet utilizando la primera opción, así que pulsamos en móvil hotspot que es la de opción compartida, la vamos a activar, aquí abajo fíjense que nos indica el nombre de la red, la contraseña y la banda, nosotros podemos modificar la banda a utilizar, si la de 2.4 GHz o la de 5 GHz, todos estos parámetros mencionados anteriormente como nombre de red y contraseña, los puedes modificar cuando gustes, entonces si queremos conectar otro teléfono, podemos hacerlo de dos formas, la primera pulsamos aquí en el código QR y con el otro teléfono lo enfocamos y no hace falta colocar contraseña, ya que directamente se conectaría y aquí abajo si se fijan, nos da la opción de guardarlo como una imagen y compartirlo por WhatsApp o cualquier app de mensajería, y la segunda sería tomar el otro teléfono, irnos a ajustes, luego a conexiones, seguidamente en Wi-Fi y aquí vamos a buscar el nombre de la red con la cual vamos a compartir internet, en mi caso es S24 Ultra de Rafael, vamos a pulsar, colocamos la contraseña y eso sería todo, así de fácil podemos compartir la señal Wi-Fi con un teléfono Samsung a cualquier otro dispositivo como una consola, televisor o cualquier otro equipo que no tenga conexión SIM, comenta si te ha sido útil este video, deja tu like y no olvides suscribirte al canal, es todo, hasta la próxima.